Sí, la verdad que una alegría en esto, creo que fue un logro del gobierno nacional y un acierto en esperar el tema de las vacunas. Hoy le comentaba a un colega tuyo que Europa inició ayer y hoy también la vacunación. Estamos en ese nivel de prontitud con respecto a los niños y niñas, no solo con discapacidad, sino con comorbilidades en general. La discapacidad es una comorbilidad más dentro del universo de niños que por ahí lo necesitan, que no alcanza a ser discapacidad. Pero sí, yo como registro de personas con discapacidad entre 12 y 17 años, nosotros tenemos un total de 713 niños y niñas con discapacidad, con certificado único de discapacidad. Obviamente que el Ministerio de Salud, con el resto de comorbilidades, como diabetes y ese tipo de cosas, más o menos tiene un universo de 3.000 niños anotados de los casi 17.000 que se anotaron en general. Así que la vacunación va a ser prioridad. Esto, hoy hace un ratito recibí dos o tres mensajes de papás y de mamás que ya les había llegado el turno para mañana. Así que con mucha alegría y mucho agradecimiento en general, que esto no es de agradecer, sino que me parece que es una cuestión de buena organización que se pudo vacunar rápidamente a ese sector de la población, que era un sector con bastante complejidad porque no existían las vacunas. Se va a vacunar a esta población de entre 12 y 17 años con la vacuna de Moderna y van a tener prioridad aquellos que tengan comorbilidades. Exactamente. Así se ha dispuesto en el Consejo Federal de Salud a nivel nacional y empiezan todas las vacunaciones de todas las provincias mañana. ¿La tasa de mortalidad en personas con discapacidad ha pegado muy fuerte o más fuerte que en el promedio de la población el coronavirus? No tenemos datos muy certeros. Nación está haciendo un trabajo en ese sentido y por supuesto que con personas con discapacidad el porcentaje es un poco más alto porque en general todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad algunas son lo que es muy sensible a la afectación de coronavirus, sobre todo lo que es pulmonar y ese tipo de afectaciones, diabetes o patologías asociadas ha afectado. Por supuesto que debe ser un porcentaje más alto, no tenemos todavía datos certeros y reales. Se está haciendo el cruceamiento de los datos, de los fallecidos con las personas que tenían certificado único de discapacidad y seguramente el universo será un poquito más alto.